No enciende. Parece que está dañada. ¿Encontraste algo? Eso significa que la mente maestra se apoderó de esta academia desierta y la usó para toda esta locura, ¿verdad? Está fuera de mis principios leer novelas vulgares como estas, pero supongo que nos ayudarán mientras estemos aquí. Uno no experimente estos juegos estresantes como estos todos los días, pero por lo menos podríamos disfrutarlo. Yo solo digo lo que pienso. Claro. Claro que no. Eres bastante lista. Pero tengo una cosa que decir Ni más vale que todos ustedes se lo tomen en serio Sería aburrido si mis oponentes no se esfuerzan al máximo ¿Y quién dijo que somos amigos? ¿No acabo de decir que no somos nada por el estilo? Pero, pero... Es uno de los que votó en contra de Kuwata, ¿verdad? ¿Entonces pretendemos ser amigos de nuevo? Como sea, quiero dejarles en claro Que no planeo perder mi tiempo Con ustedes haciendo cosas inútiles ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!